Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí Yesemoon en un nuevo video de noticias del Monsterverse. Hoy domingo 8 de diciembre, tuvimos nuestra primera vista a Godzilla contra Kong, en las SXP. Fueron solo 2 segundos, pero pudimos ver como el gran y poderoso Kong le da un buen golpe a Godzilla, en medio del atardecer. Un tono sombrío, un portaaviones, y Kong enfurecido dándole un buen golpe en el rostro monstruoso del dios Godzilla. Eso es lo que se pudo ver. ¿La trama filtrada es real? ¿Será una visión del pasado? Con exactitud no lo sabemos amigos, pero lo que quiero saber es esto. ¿Cómo carajos pueden haber dos titanes en un portaaviones y este no se rompe? En fin la lógica no me importa, estoy feliz de poder haber visto este hermoso y épico material. ¿Saldrá el trailer en esta semana? No lo sabemos amigos, por mientras tenemos que estar conformes con lo que estamos viendo, pero sabemos bien que el trailer está llegando y antes de lo esperado. Pero vayamos al tema del video, la reina de los monstruos probablemente regresará en Godzilla vs. Kong para ayudar a Godzilla una vez más. Mothra se sacrificó desinteresadamente para impulsar a Godzilla para derrotar a Ghidorah al final de Godzilla. King of the Monsters, pero si hay algo que sabemos sobre Mothra, nunca se ha ido realmente. A principios de este otoño, el director de Godzilla CODM, Mike Dougherty, se sentó con CBM para discutir la escena de créditos posteriores de Godzilla 2 que involucra al rey Ghidorah, pero durante esa entrevista, Dougherty también explicó cómo iba a haber inicialmente una segunda escena posterior al crédito que involucra a Mothra. Originalmente, íbamos a tener dos escenas posteriores a los créditos. Está el que filmamos con Charles Danse, comprando la cabeza del rey Ghidorah, pero hay un segundo que habíamos escrito, abordado e incluso teníamos los lugares explorados y los disfraces listos para ir. Básicamente invocó al personaje de Shang Tsiei y se desarrolla después de la película. Está en Tokio y entra en una especie de restaurante o bar, baja las escaleras y termina en lo que parece un antiguo templo que es inquietantemente similar al que vimos al comienzo de la película en China. Luego, se encuentra con su hermana gemela idéntica y la hermana gemela está expresando su preocupación sobre si deben seguir con esto o no, que estas chicas son tan jóvenes y no están seguras de si están listas. Sí y dice. Así fuimos nosotros una vez y emergen en esta cámara gigante donde revelamos un segundo huevo de Mothra y frente a eso hay dos niñas, tal vez tres o cuatro años, también gemelas idénticas y están cantando la Mothra canción al huevo para que salga del cascarón. Estaba desconsolada porque no pudimos filmar eso porque habría confirmado que ella estaba interpretando a las gemelas Mothra, que es una referencia profunda de las películas originales. Aunque esta segunda escena fue cortada de Godzilla, King of the Monsters, sugiere que Mothra probablemente regresará para Godzilla contra Kong. Su tiempo de pantalla fue limitado en Godzilla 2, pero rápidamente se robó los corazones de los que vieron la película y los fanáticos de todo el mundo expresaron su adoración por el monstruo, deseando que le dieran más tiempo de pantalla. Donde hay un Godzilla luchando, puedes apostar a encontrar un Mothra. Sin mencionar que Kodme estableció su explicación de relación simbiótica bastante bien, insinuando que el vínculo entre Godzilla y Mothra es crucial para el equilibrio del orden natural del mundo. Aunque esperamos la confirmación oficial de su regreso de una fuente de estudio, esperamos ver a Mothra nuevamente en la pantalla grande de Hollywood cuando Godzilla contra Kong llegue a los cines el próximo noviembre. Si eres fanático de Godzilla y buscas una comunidad en línea exclusiva para compartir tu pasión y relacionarte con otros fanáticos de Godzilla, no busques más. Únase al foro de Godzilla Movies, una comunidad dedicada de películas de Godzilla y fanáticos de MonsterVerse. ¿Te gustó el video? Suscríbete para más noticias del MonsterVerse. Pronto sabremos que nos depara de Godzilla contra Kong, soy S. Moon y nos vemos en el próximo video. Únete a la comunidad, dejaré link en la descripción del video.